Good morning, good morning, good morning, good morning, one, two, one, two, three Hello third group, hola grupo tres, espero que estén todos muy bien, espero que estén todos listos para estudiar y para aprender, estoy segura que sí Hoy, bueno, vamos a aprender tres cosas nuevas, ok? Tres cosas que son nuevas, tres partes de la comida que son nuevas Y, pero antes vamos a repasar el abecedario, entonces, primero lo digo yo y después lo dicen ustedes A B C D E F G H I J K L M Very good, eso es el abecedario, recuerden que hay que repasar el ABC, el abecedario, todos los días Entonces, ¿qué comida vamos a aprender? Pues hoy vamos a aprender solo tres, y en realidad no son comidas, son drinks, son bebidas A ver, comenzamos con juice, a ver, repeat with me Juice, una vez más Juice Juice es el jugo, ok? Juice, que de las frutas y a veces de los vegetales se pueden hacer distintos jugos, podemos tomar juice Orange juice, que es jugo de naranja, apple juice, que es jugo de manzana, strawberry juice, que es jugo de fresa, pineapple juice, que es jugo de piña, y así sucesivamente, ok? Podemos hacer estos jugos con las distintas frutas que nos gustan Después tenemos el water 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 es agua Estoy seguro que a muchos de ustedes les encanta un cold water, un agua fría, fría, fría para cuando tenemos días de calor Ese es el water Y después tenemos milk Milk es la leche, ok? Milk es leche Milk La milk, como pueden ver, es la leche, ok? La leche que viene de vaca Mmmmm ¿A que no sabían eso? La leche viene de la vaca Y de la leche hacemos otras comidas, como la butter, que es la mantequilla O el cheese, que es el queso También hacemos el yogur, que es el yogur Estoy segura que alguno de ustedes no lo sabía Entonces tenemos water Juice Milk Una vez más Water Juice And milk ¿Qué actividad vamos a hacer? Pues como pueden ver tenemos tres palabritas ahí Tenemos sorry, tenemos cuatro Tenemos apple Milk Banana And tomato Vamos a repasar esas palabras Y vamos a unirlas con la palabra, con la imagen que corresponda Por ejemplo, la primera es apple A-P-P-L-E A-P-P-L-E O A-P-P-L-E A-P-O ¿Con qué unimos la apple? Ahí está La siguiente es milk M-I-L-K Milk Que es leche A ver, ¿con cuál de todas esas las vamos a unir? Después tenemos una muy fácil Banana B-A-N-A Banana A ver, ¿con qué? ¿Con qué? Estoy segura que la saben Y por último tenemos tomato T-O-M-A T-O Tomato A ver, a ver ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál será? Así que esa actividad La pueden hacer desde el PDF editable O sea, la traspas Tratan de unir los punticos Y match Si no pueden, no se preocupen Pueden hacer los dibujos ¿Ok? Hacen el dibujo de la, por ejemplo, banana Y escriben Cómo se escribe Banana ¿Ok? Esa también lo pueden hacer Entonces, recuerden que Tomarle fotos Subirlo al Google Classroom Para yo poder verlos Si tienen alguna duda Cualquiera pregunta No se les olviden hacerlas En el Google Classroom Bye, bye 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 Bye